Necesito encontrar diamantes Ya que necesito hacer una espada y... ¿Qué es eso de ahí? Son unos lobos atacando a unos pobres murciélagos Tengo que salvarlos, morir lobo ¡Sois malos! ¡Toma! Murciélagos ya estáis a salvo, ya podéis ir por la cueva Tranquilamente, ya me lo agradeceréis ¡Hasta luego! ¡Eh! 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 ¿Qué es eso? Muchas gracias ¿No eres murciélagos? Algo así, realmente sí Somos murciélagos, pero No de la forma de que tú crees ¡No se acerquéis a mí! ¡Eso significa que son vampiros! ¡Ah! ¡Me van a chupar la sangre! ¡Te queríamos agradecer! ¡No se acerquéis! ¡Oh, rompo! ¡Eso es una trampa! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡No se acerquéis a mí! ¡Habéis caído en mi trampa! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Eh! ¡No moréis! Niñita, déjame en paz No te asustes, no te voy a comer, lo prometo No me fío, sois vampiros Ya, pero igualmente no te vamos a hacer nada No tenías que haber hecho eso Me asusté, lo siento ¿Por qué no teniste una trampa? Si nosotros no te íbamos a hacer nada ¡Porque sois vampiros! ¡Te íbamos a agradecer! Pero nosotros no somos vampiros malos ¡Ah! Entonces no me vais a chupar el cuello Ni comeros mi sangre, ni nada ¡No! ¡Nada de eso! Menos mal, la verdad ¡Qué miedo que tenía! Pero eso no quita la maldad que nos hiciste ¡Malo! Sí Solamente te queríamos agradecer ¡Gracias por salvarnos de esos lobos! ¡Gracias por proteger a mi familia! ¡Ah! ¡De nada! Bueno, entonces vámonos ¡Se han transformado tres de murciélago! ¡Adiós, niño conejo! ¡Adiós! ¡Qué raro que ha sido todo esto! ¡He visto a unos vampiros! Yo creo que tengo que ir a casa a dormir ¡Ah! ¡Ya estoy en casa! ¡Por fin! Ahora ya puedo dormir y pasar este día de locura Porque lo que me ha pasado a mí con los vampiros no tiene sentido Espero que todo haya sido una pesadilla, la verdad ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué son esos ruidos? ¿Qué son esos...? ¡Ah! ¡Un zombi! ¡Me están atacando a mi casa! ¡No, no, no, no! ¡No estoy preparando aquí! ¡Me están rompiendo la casa! ¿Y mi escudo? ¿Dónde está mi escudo? ¡No puedo luchar contra ellos! ¡Salgo! ¡Ve a ir aquí! ¡Zombis! ¡Nos matan a todos! ¡Fuera de mi aldea! ¡Ah! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ayuda! ¡Me matan! ¡Son muchos! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Hay un montón de zombis! ¡Me están destruyendo la casa! ¡No! ¡Pero dónde han salido tantos zombis! ¡Ayuda! ¿Qué es todo eso? ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Auxilio! ¡Ve! 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 ¡Ese niño que nos ayudó con los lobos! ¡Eh! ¿Verdad? ¡Ey! ¡Tú! ¡Conejito rosa! ¡Ah! ¿Qué quieres? ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ay! ¿Qué? ¡No! ¡Somos los otros! ¡Ah! ¡Son los de la cueva! ¡Ayudadme por favor! ¡Unos también se están destruyendo mi casa! ¡Oh sí! ¡Ya verán! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡Matarlos a todos! ¡Matarlos! ¡Ustedes son vampiros! ¡Los vampiros son súper fuertes! ¡Vuelan, sensobis! ¡Vuelan, vuelan, vuelan! ¡Creo que ya son todos! ¡Están en el pozo! ¡Hazte algo para encerrarlos! ¡Ay! ¡Acabar con todos! ¡Acabar con todos! ¡Marir todos! ¡Marir todos! ¡Marir todos! ¡Vale! ¡Creo que ya está! ¡Bien! Bueno... ¡Ah! ¡No queda uno! ¡Yo lo mataré! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Estoy a punto de morir! ¡Ah! ¡Ven, ven! ¡Ayúdame! ¡Dios! ¡El último zombie casi me mata! ¡Se está haciendo delicia otra vez! ¡Venny! ¡Tu paraguas! ¿El paraguas por qué? ¿Qué pasa con el paraguas? Ok, ya estamos a salvo. Ya con eso no nos va a afectar el día ni nada. ¿Por qué tienes un paraguas? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Por qué somos vampiros? ¿Y qué pasa que sois vampiros? ¡Los vampiros no podemos estar en el sol! ¿Por qué? ¿Qué pasa si estáis en el sol? Vamos a hacer una palomita. En resumidas cuentas, vamos a morir. ¡Sí! ¿Os derretéis? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Nos derretimos, sí. ¡Qué mal! Entonces solo podéis estar por el mundo de noche. Eso debe dar mucho miedo. Pero se les queda más miedo. ¿Qué cosa da más miedo? ¡No tener casa! ¡Ay! ¡Me da penita! ¡Mira su casa! Sí, es verdad. Se destruyó toda. Y él no tiene casa. ¿Y si lo invitamos al castillo? ¿Qué? ¿Estás loco? ¡Es un simple mortal! ¿Cómo lo vamos a llevar allá? ¡Da igual! Lo podemos llevar. ¡Ay! ¡No estoy de acuerdo! ¡Es muy peligroso donde estamos! ¡Ay! ¡No tengo casa, murciélago! ¡Ay! Bueno, está bien. Ven con nosotros al castillo. ¿Al castillo? ¿Qué castillo? ¡Vamos a un castillo! ¡Un castillo! Sí, vamos. Voy a ir a un castillo con unos vampiros. ¡Qué chulo! Si es una mala idea, te juro que te mataré. Un rato más tarde. ¡Qué asco! Ya tenía mucho tiempo sin utilizar mis piernas. Te dije que no era buena idea llevarlo. ¡Ay! ¡Ya llegamos! ¿Cuál es mi culpa de que sea de día? ¡Oh, mire! ¡A ver, cío! La larga caminata. Esto, qué chulo. ¿Aquí vivís vosotros? Sí, vivimos aquí nosotros. ¡Oh, ya apúrense a llegar! ¡Me matan las piernas! ¡Es increíble! ¡Qué castillo! ¡No veo ni el final! ¡Está por arriba de las nubes! ¡Bienvenido a nuestro castillo! ¡Es súper chulo que lo sepáis! No tiene nada que ver con mi casita. Mi casita era pequeñita y esto es mil veces como mi casa. Ven, te daremos un pequeño tour por aquí, por el castillo. Ven para acá. Por aquí tenemos los pasillos del castillo. ¡Dios! ¡Hala! Por aquí se ven más el castillo. ¡Qué chulo! Y por aquí cerditos. ¿Por qué tienes tantos cerdos? Eh... Para alimentarnos. ¡Ah! ¡Os comís dos cerdos! Para ver, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tiene este castillo? Ahora vamos a subir al siguiente piso, que eso es lo interesante. ¡Eh! ¿Y por aquí? ¡Qué intriga! ¡Es la primera vez que veo un castillo de vampiros! Acá es donde nosotros cenamos. Es muy grande porque tenemos un maquete muy grande. ¡Qué chulo! ¡Dios! ¡Aquí hay las cenas familiares! ¡Pero no es todos perros! Tenemos otro pasillo que va para arriba. Y esta parte, este lugar, es la cocina. Acá es donde hacemos la comida. ¡Y aquí es donde se pone la gente que luego vamos a comer! ¡Son tumbas! ¡Pero oye! ¡Parecen muy cómodas! ¡Son demasiado cómodas! A pesar de que es un lugar muy estrecho. ¡Hala! ¡Qué chulo! Si no supiera que sois buenas personas, me daría mucho miedo. Pero sé que no me vais a hacer nada. ¿De aquí arriba qué hay? Vamos a averiguarlo. ¡Oh! ¿Todo esto es sangre? Sí. Todo esto lo que estás viendo es una inmensa cantidad de sangre. Eh... Que no te sorprenda, pero no es tanto. No, es muy poquito realmente. ¡Pues hay un montón! Bueno, con que no me saquéis a mi sangre... Eh... Me vale. Por favor, a mí no pasa aquí sangre. No, tranquilo. No pasa nada. Regularmente le sacamos la sangre a personas malas o animales. Ah, vale. Menos mal. ¡Dios! ¡Qué vistas! Mira, estamos por encima de las nubes. Estoy súper alto. Y hay más cosas arriba. Quiero llegar arriba del todo para ver las vistas. Por aquí. Ay, no. Esto creo que es la habitación de alguien. Me meto por aquí. Acá es donde nosotros realizamos nuestros pocos estudios. Vale, vale, vale. ¿Y arriba del todo? Seguro que está lo mejor arriba del todo. ¡Me adelanto, chicos! Pero con cuidado. No te vayas a caer. Recuerda que no puedes volar. Ya, ya, ya. Ya lo sé. Pero tengo mucha emoción de ver. Aquí estoy. Las vistas desde aquí arriba no se ven ni el techo. ¡Mirad! Me tiro. ¡No! ¡Kelly! Pero puedes volar. Tranqui. Sí, pero no soy inmortal. ¡Ah, claro! ¡Qué graciosos que sois! Pensaba que lo ibas a matar, pero claro, es que vosotros podéis volar. ¡Qué suerte tenéis! Y además de todo esto, tenéis un castillo para vosotros solos. Soy súper fuerte también. ¡Ya ha tirado a la niña pequeña! ¡No, no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Esta niña que tenéis es muy mala! ¡Vivi! ¡Eso está mal! ¡Tenemos visitas! ¡Vivi! Niña mala. Recuerda que tenemos visitas y él no es como nosotros. ¡A eso quería llegar yo! Chicos, tenéis una casa increíble. ¡Sois fuertes! ¡Podéis volar! Y además vivís muchos años, porque sois vampiros, no podéis morir. Como yo no tengo casa, ni dónde ir, ni nada, quiero ser un vampiro como vosotros. ¿Me estás hablando en serio, sí? Sí, 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 estoy 100% seguro. ¡Morderme! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Pero, pero, pero! ¿Tú quieres ser un vampiro? Sí. ¿Tú prefieres salir en el día, comer comida normal, quieres alimentarte de la sangre? ¿Estás seguro? Bueno, eso da un poco de asquito, pero todo lo demás que tenéis es muy bueno, así que quiero ser un vampiro como vosotros, por favor, por favor, no tengo dónde ir ni nada, por favor. Quiero ser un vampiro. Bueno, 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 bueno. Yo te lo pregunto, ¿estás 100, no, 100 no? ¡Sí, sí, 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 sí. Muérdeme, niña, tú seguro que me quieras morder, muérdeme, muérdeme. ¡Piby, no lo muerdas! ¡No, Piby! ¡Pero, Piby! ¡Me ha mordido! ¿Estás bien? ¿No me siento un poquito? ¡Espera! ¡Estoy estupendo! ¡Sí! ¡Me he transformado en vampiro! ¡Miradme, chicos! ¡Soy un vampiro como vosotros! ¡Pero, ay! ¡Qué acabas así! ¡Esto no eran nuestros planes! ¡No, no, no, está muy bien! ¡Muchas gracias, pequeña Vivi! ¡Sí! ¡Ahora eres un vampiro como nosotros! ¿Quieres ser mi hermanito? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Podemos vivir a todos juntos! ¡No, pues automáticamente es que Vivi te mordió! ¡Ahora eres el príncipe de los vampiros! ¡Ay, no sabía que erais los reyes de los vampiros! ¡Dios, eso es mucho mejor! Ya decía yo, por eso tenéis este pedazo de castillo Oye, y teniendo este castillo tan grande ¿Me puedo quedar a vivir con vosotros, no? Sí, sí, pero en realidad no sos un vampiro de verdad Bueno, no totalmente Para ser un vampiro en su totalidad Tienes que pasar un par de pruebas Vale, pues voy a pasar todas las pruebas Para que estéis contentos de mí Y así pueda quedarme con vosotros a vivir Y ser un gran vampiro No, pues ahora igualmente automáticamente De que Vivi te mordió Pues ya tienes que vivir aquí ¡Muchas gracias, Vivi! ¡Eres la mejor! Y oye, una pregunta ¿Los vampiros no era que no podéis estar al sol? Es de día Realmente es porque nuestro castillo está protegido Por un campo de fuerza contra el sol ¡Dios! ¡Es que este es el mejor lugar del mundo! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Que me iba a encantar ser vampiro! ¡Y ahora voy a conseguir ser un vampiro! ¡Al 100%! ¡Estoy preparado para vuestras pruebas! ¡Que comience la primera prueba! ¡Como tu primera prueba será aprender a alimentarte! Como ya te había dicho desde un inicio Nosotros nos alimentamos de gente mala ¡Vivi! ¡Es que tenía hambre! ¡Y los cervitos están muy micos! ¡Ah, tengo que hacer lo mismo que Vivi, ¿no? Sí, tenés que hacer lo mismo que estuvo haciendo Vivi Pero recuerda, solo animales y gente mala Vale, vale, eso es muy fácil Primera prueba, aprender a comer y a utilizar mis nuevos dientes Vale, lo primero que tengo que hacer es elegir a mi primera víctima Ya que va a ser el primer animal que muerda Va a ser la primera vez que pegue un bocado de vampiro Eh, tú, tú tienes pinta Ven aquí, vas a ser mi primera víctima ¡Oh, mira, mira! ¡Ya lo he hecho! ¡Ey, ten cuidado! ¡No los mates! ¡No les vayas a quitar toda la sangre! ¡Solamente lo que necesites! ¡Viene! ¡Ah, vale! Puedo comer por aquí Y mira, es verdad Se me rellena toda la sangre ¡No! Lo siento, maté a uno ¿Qué acabas de hacer? ¡Eh, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento! Ya no comeré más cerdos Ya está, estoy lleno Ya me ha quedado claro la primera prueba Podemos ya pasar a la segunda No mataré más cerdos, te lo juro, perdona Está bien, ten cuidado Ya te he dicho que no te los comas por completo Agarra lo que necesites Vale, me ha quedado claro que no Debo matar a los cerdos Y que puedo chuparles la sangre poco a poco Vale, ya tengo la primera prueba Ahora, ¿cuál es la siguiente? ¡Vamos con la segunda prueba! ¡Convertirse en murciélago! Bueno, la segunda prueba Consiste en que te tienes que convertir En un murciélago Y así poder volar de noche ¿Pero cómo hago eso? ¡Nunca me transformaré en un murciélago! Bueno, Kelly, ¿se lo puedes explicar vos? ¿Por qué vos me enseñaste cómo convertirse en un murciélago? ¡Ay, es muy fácil! No te preocupes Solo mentalízate en ser un murciélago Mentalízate en volar Y de repente ¡Lo vas a hacer! ¡Qué chulo! Vale, vale ¿Quieres ser un murciélago? ¿Quieres ser un murciélago? ¡Murciélago, murciélago, murciélago! ¡No pasa nada! Oye, ¿quién no me puede transformar en un murciélago? ¿Eso significa que no voy a ser un vampiro máximo nunca? Quizás necesitamos algo más de adrenalina ¿Cómo? Vamos a tener que ir a la punta del castillo Y te vamos a lanzar ahí No me parece una buena idea ¡Vamos! ¡Vente! ¡Es una grandiosa idea! Sí, chicos, creo que hay otra manera de que me transforme en un murciélago Y si no, no pasa nada He aprendido a chupar sangre ya Con eso ya soy un vampiro No hace falta que sea un murciélago Me da mucho miedo ¡Mirad, está súper alto! Pero te tienes que transformar en un murciélago Porque si no, no sos un verdadero vampiro Y además, utilizamos ser murciélago para escapar de peligro Y ahí te vas a quedar Vale, os haré caso Pero no me fío de que esto vaya a funcionar ¡Pero si está súper alto! Si quieres que Vivi haga la demostración ¡Dale, Vivi! ¡Dale! Pero, ¿se ha transformado? Vale, entonces decís que si me tiro ¿Me voy a poder transformar seguro? ¡Claro! O si no, pues ya te mueres y ya está ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¡Ya, dale! ¡Ya! ¡He vivido! ¡He vivido! ¡Me he transformado justo antes de caer! ¡Chicos! ¡Se ha funcionado! Aunque creía que iba a morir Te dije, la adrenalina siempre funciona ¡Mirad! ¡Soy un murciélago! ¡Mirad cómo vuelo! ¡Qué chulo! Chicos, ¿dónde estáis? Por el comedor ¡Vente! ¡Vamos a tener la escena familiar! ¡Ya estoy aquí, chicos! Muy bien, pero Dios, es que este casillo es súper grande Pero sin un murciélago puedes recorrerlos muy rápido Bueno, Clemente, como ya sabes morder, chupar sangre y transformarte en un murciélago La tercera prueba no es una prueba en sí, sino que es un regalo ¿Un regalo para mí? ¿Eso significa que ya soy un vampiro? Sí, ya sos un vampiro ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ya me vas a tener un regalo! Nunca pensé que iba a ser un verdadero vampiro, pero ya lo soy Entonces, seguime ¡Voy, voy, voy! ¡Qué emoción! ¿Qué será? ¡Qué chulo! ¿Y esta sala? ¡Si hay un trono! ¡Ey! ¡Ese es mi trono! ¡Ey! 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 Cuando Kelly se enoja, ella se sienta ahí en el trono Así que es mejor que no te sientes ni que tampoco la provoques, ¿ok? Vale, vale, vale ¡Qué miedo me da de repente! ¡Qué bien! ¡Verdad, da mucho miedo! Pero seguime, es por acá Este es un jardín que es chulo ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡Tira daños! ¡Es que es vuestra mazmorra! ¡Hay lápidas! Esto es nuestra cama Y acá tenéis la tuya también ¡Qué chulo! ¡Mira! ¡Me he seguido a dormir y se cierra! A ver, yo también quiero, yo también quiero Con esto podemos dormir Y claro, nosotros dormimos de día ¡Buenas noches, chicos! Voy a dormir un poco, estoy cansado de tantas pruebas ¡Ah! ¡Qué bien he dormido! La verdad que aquí se duerme estupendamente ¿Dónde están los demás? ¿En serio se te pasó decir eso? Bueno, sabes que soy muy olvidadizo Pero ¿por qué no le comentaste que no podemos comer a las gallinas de ojos rojos? Es que vos sabes que soy muy olvidadizo ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¡Ah! ¡He dormido muy bien! No sé, ¿dónde están? Llevo un rato buscando a Porto del Castillo ¡Ah! ¡Buenos días! Estábamos hablando de... De tu desempeño De tu desempeño Y vuestra hija, que quiero jugar con ella No la ha visto Yo sé que me he recorrido a Porto del Castillo ¿Qué? ¿Y Vicky se fue? No lo sé, yo no la he visto ¿Y si no le encontré a Porto del Castillo? ¡No! ¡Pierre! ¡Tenemos que encontrarla! Si encuentra la gallina ¡Nostra, voy a querer comer! ¿Qué pasa con las gallinas? ¡Es muy largo de explicar! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Vamos, vamos! ¿Es verdad? No tenemos otro tipo ¡Vivi! ¿Dónde estás? Hay que estar por aquí ¡Vivi! 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 ¡No! ¡Aquí está! ¡Kelly! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vivi! ¡Vivi! ¡No la muerdas! ¡Se está comiendo la gallina! ¡No! 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 ¡Vivi! ¡Vivi! ¡Vivi, por favor! ¡No! ¡No! ¡Hija! ¡Hija! ¡No! ¡Ahora tengo mucha sed de sangre! ¡Voy a morderlos a todos! ¡Corran, corran, corran! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Transformes de murciélagos retrasados! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No me la cuesta! ¡Voy al castillo! ¡Ah! ¡Qué miedo me da Vivi! Oye, estamos a salvo Creo que por el momento No la veo cerca ¿Podrías explicarme qué pasa? ¿Por qué Vivi ahora? Es gigante, tiene alas Los ojos brillantes y da mucho miedo Es que ella se ve que comió Una gallina con ojos rojos Y eso lo que hace Es que nos convierte en vampiros malos Pero, ¿a todos? Sí, sí, a todos ¿Y por qué no me lo hayáis dicho antes? Imaginaros que yo le hubiera sacado sangre A una gallina como esa No sé, pregúntala a Fer, quizás Bueno, pero no me pegues Me olvidé No se te puede vivir algo como eso Oye, pero, chicos ¿No tendríamos que hacer algo Con vuestra hija? Bueno Sí sé que hay una cura Me la enseñó mi papá hace tiempo Y es una poción Lo que podemos hacer Es tú, Clemente Distrae a tu hermanita Mientras tanto Fer y yo podemos estar haciendo la poción Pero no dejas que venga hacia nosotros Distráela Eh... Bueno, vale Ah, haré lo que pueda Pero si me muerde o algo ¿Me va a pasar algo? Eh... No, nosotros no No, en realidad no sabemos Yo digo que sí Eso me da mucho más miedo Pero bueno Haré lo que sea por salvar a Vivi Ven aquí, Vivi Voy a ayudarte Eso sí No tardéis Chicos Lo he encontrado Lo he encontrado Lo he encontrado Está justo en la montaña Así que la voy a traer aquí, ¿vale? Vosotros esconderos Vale, la ve ahí Ahora solo me transformo en humano Y... A llamar la atención Vivi Ven a mí Ven a mí Estoy aquí Te voy a comer, niño Ven aquí Que atraparé Ah, sí Muérdeme si puedes Ah, corre, 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 corre Que no me atrape, que no me atrape Y tengo que llevar hacia ellos Por trazo del agua no me puede atrapar, creo Vale, salgo Y... Aquí, Vivi Ven a por mí Estoy aquí Ahora, chicos Ahora que me va a comer Ven, Vivi Escorto bien Aquí está Creo que ha funcionado Chicos, creo que ha funcionado Papá Mamá Ya no comeré ningún pollo Perdónenme Ay, hija Estás bien No te pasó nada malo, ¿verdad? No Ya estoy mejor Ay, qué bonito Menos mal que hemos salvado a Vivi Lo bueno es que todo se ha solucionado Y ahora Oye, ¿qué me está comiendo? ¿Qué me está chupando la sangre? Maldita niña Bueno, lo que iba diciendo Por fin hemos salvado a Vivi Y ahora sabemos que no podemos chuparle la sangre a los pollos con ojos rojos Pero lo bueno es que ahora somos vampiros Y tenemos una familia de vampiros Y vivimos en un pedazo de castillo Así que, si te ha gustado el vídeo Y tú también quieres convertirte en un vampiro Suscríbete Dale like Y comenta vampiro ¡Hasta luego!